Y enterando de este gran trabajo, aquí está ¿Qué tal dice Don Rodríguez? Para ti, René Berlusiones Para ti, Marino Bayo Para ti Genovega Genoveva y Marino Bayo, feliz cumpleaños Para Brega Cordero Por mi cante Y serán amigos Siempre unidos, ¿no? En el Cordero Quiero Palomito Paoli, Marino, Marino Por mi cante Si supiera, qué pena Me dejó tu partida Si supiera, qué pena De dejarte solito Ya no creo en tu amor Engañaste a mi corazón Ya no quiero, soy mi hermano Ya no quiero nada En hablar de solito Dome mi caballero Bañando los recuerdos Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Y no es algo tío Ya no quiero nada Y no es algo tío Alfredo Isamor Magali Ana María Isamor Cielo Juan Luis Isamor Gloria Santanita Camila Huaycaya Bienvenido Nataliochi Marzano Si supiera, qué pena Me dejó tu partida Si supiera, qué pena De dejarte solito Ya no creo en tu amor Engañaste a mi corazón Ya no quiero, soy mi hermano Ya no quiero nada De nada resuelto Padre mi caballero Hay dolor del vuelo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo A la familia Tuno En Raucana En el centro de octubre Y en todo el Perú Que venidos La Tuno La familia Tuno Romana La familia corazón Gracias Si no Hay producciones Carimpado Si no No tengo aquí Si salgo Chacolí Mi cereza Y se rezarán mío Tal y se yo fui De llorar al baño A la novia yo fui La mitad de niña Lo no yo ya sé Lo que no reloj Esa no es mía No simplemente rey, rey En antigüedad Que bailan a ti Y se rezarán mío Tal y se yo fui De llorar al baño A los novios yo, la vista nerviosa Los novios yo sé, no quiero ganarlo Esa novia es mía Para ti Marino, Marino Gallo El patriarca de todos los tiempos Para ti Marino Gallo, con mucho gringo, feliz cumpleaños A novia de Chaparri, Richard, Pechocho Quiento pide, recepcionista Amigo que te quiere y te ama A Pache se llama Cabro Marino Gallo, feliz cumpleaños Enzo Y que vive en Santos Jaime, Jaime, producciones Y ahora, yo hice Cervecita, amigo Anamago Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, amigo Anamago Pero es culpable de mi desgracia Por donde vayas, siempre me encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde vayas, siempre me encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Quiero olvidarte, tú no me dejas Quiero olvidarte, tú no me dejas Y adivinarte, adivinarte, adivinarte Marino, feliz cumpleaños Por donde vayas, cervecita He perdido Marino Gallo, feliz cumpleaños Marino Gallo, feliz cumpleaños Ese es mi amigo Genia producciones Por la Cámara de Oribecho Por donde vayas, de Chacaní Y a tanto, su pítico aeronado Que buena para todos ustedes Tremendo reconocimiento Marino Gallo Nuestro patriarca